¡Venga! Bueno, lo distribuimos y lo tenemos en el tubo del cuyo. Empezamos a estar en la boca, la cabeza en el palio, y cuando lo quemamos, lo pasamos al contrario, lo tenemos que hacer en el caso. Cuando lo vengan en el suelo, pueden revivir, y realizan un paseo en el tubo. Estamos en el suelo, no quiere que no vayas en muchas situaciones, un poquillo en el palio, y lo que se trata es que tiene solamente unos pies. Es complicado, porque estamos muchos, pero que sí se puede hacer. Me agarré una lisilla. Para meterle más intensidad, ¿verdad? Es que cuando cogemos la pelota, solamente se enterra. ¿Vale? Y sacamos 100 segundos para avanzar. Desde el momento y para borrar. Vamos a hacer un poco rápido. ¿Vale? Solamente se puede salir el campo con la pelota de la pelota. Y los dos pasos de final. ¿Laura? Ya que estamos respirados, no pueden jamás. Es meñita el que tiene batería, no puedo llegar. ¿Somos contratados? Ya, ya. Bien, haplo instase la temperatura. Soy maourse que tiene al sea campeonato. Bien, empezamos a la final láctima. ¡Make pas! ¡Combia! ¡Ellecourt, el sueño de parte Mesuel, la agudo. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! Millo! Y... uff! Uff! ¡Tres! ¡Jose ha sido el cambio! ¡Gracias! 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 ¡Pero cuando quiera, acaba! ¡Gracias! 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 ¡José! ¡José, José! ¡Ésta ha preparado la cosa! ¡Vamos! 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 ¡Vadio! 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 ¡Vadio, Matino! ¡Adiós! ¡Adiós!